Aireo en mi interior En mi habitación pienso en todo lo que pasó Siempre me ocurre igual, solo soy un perdedor Pero hoy la verdad, mi suerte cambiará Pararé a desatar la banca de una vez Pararé, millonario ya seré Y tal vez te diré que no vengas a querer ya En mi habitación pienso en todo lo que pasó Siempre me ocurre igual, solo soy un perdedor Pero hoy la verdad, mi suerte cambiará Pararé a desatar la banca de una vez Pararé, millonario ya seré Y tal vez te diré que no vengas a querer ya Pararé, millonario ya seré Y tal vez te diré que no vengas a querer ya seré